tomarlo tomarlo como algo natural como algo como algo más duro de personas maduras de personas maduras pues éste sí como algo como como con madurez pues mente abierta pues vaya para que entender para otras cosas y son abiertas más normal pero para eso no quieren abrir imagínense vaya imagínense vaya apoyo la gladi se quieren se aman y quieren estar junto para toda la vida la ley no le puede dar un hijo porque ya está esterilizada y porque hasta hueca porque tal vez el esterilizado tal vez tiene remedio por los huecos ya no entonces y viene el pollo y le dice mirar la espion te quiero dejar pero tampoco quiero adoptar un hijo porque porque sería de diferente sangre diferente adn diferente todo no sentiría el mismo cariño si acaso pero es más fácil que va a estar pagando doctora que eso entonces va el proceso así mire yo lo visto una película van y no es que si yo creo que así es así es mire si es que en la vida real si usted lo aplicaba digamos que se yo el pueblo le dice a la mona digamos va y la mona no tiene compromiso no tiene nada está necesitada en un momento y le dice mira mona yo yo quiero un hijo fíjate la ley no no puede tenerlo al que la metuvi entre pero así como una mente abierta con una madurez así como tiene que ser verdad yo me yo me hago cargo yo me hago cargo de todos los gastos de doctores yo me hago cargo de todos los gastos de doctores de controles de si te pones mal yo te llevo te traigo te voy a cuidar como que como que fuera como que fuera mi esposa pero obviamente vamos a saber ambos de que esto no más es por por la pancita al vientre entonces viene la nueva de la mona y le dice vaya apoyo está bien yo te hago el paro si tomó no pierdo nada no tengo pareja nadie me va a decir nada en mi vida en mi vientre en mi cuerpo yo puedo hacer con él lo que yo quiera va chivo no te voy a cobrar 10 mil te voy a cobrar 20 mil pero eso sí le dice pollo que cuando el niño nazca lo va a amamantar porque se dio dos tres meses pero eso sí que después de eso vamos a firmar un papelito que diga de que el niño va a ser adoptado por nosotros ajá desde antes por eso desde antes entonces le dice vamos a firmar un documento donde donde estipule aquí que ya cuando tengas al niño y que te salga hermoso como yo le va a decir pollo que no va a decir que quieres al niño ya va a ser muy tarde porque ya está estipulado en este documento ya no puede pelearlo nada ajá entonces vaya llegan al acuerdo 20 mil dólares firmapapel puedes hacer cargo de cuidarla durante el embarazo y también después del embarazo cuántos meses le va a estar dando de amamantarlo al niño y va a chivo ya después llega apoyo de la gladi le dice vaya ladis mira no me puede estar un hijo pero yo quiero continuar con vos y aquí está este es mi hijo pero quiero que me lo cuides también como que fuera tuyo o sea algo tan maduro como eso sirena no sé no sé si quiere vamos vamos a sacar el carro entonces en serio sí pero está bromeando por el vídeo no más cuando la y cuando se va a ir ahora 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 voy a ver que le queda aquí en la casa de la gladi que nosotros pueda muy darle solo zapatos no en la semana digamos y no quieres caminar ahí venden una moto barata tiene que comunicar necesita hijo ni carro solo un par de zapatos que tiene ahí pues este bicho ni te quiere ver 10 que ahorita te lleva para la casa de edad pero pero yo lo que le digo a usted disfrute de su casa la verdad que mire yo he entrado a su casa y cada vez que entro digo yo que está haciendo pues vaya digo yo la verdad la verdad que está haciendo pues vaya si esta casa está que más fue si está desperdiciando algo que le ha costado apoyo remesa tras remesa tras remesa papá hasta quizá esta foto le ha costado así le digo apoyo que el desgraciado de arriba creo no voy a la verdad que su casa está bien bonita fíjese y los otros apoyos que es importante que usted sepa es que también la inauguración otros queremos comer carnitas entonces por eso que también estamos apresurando a porque no y qué tal qué tal y le estamos dando mucho tiempo y se quiebra otra pata la verdad que la verdad que pues yo creo que no se puede quejar de usted sirena porque otro hubiera sido usted él estaba a punto de irse a la casa y cuando le quedó la pata le había dicho bueno te quebraste la pata pero no es mi problema hijo hay hasta tener su casa pues sí quebradito hay buscaba un familiar tuyo que te está o pagarle a alguien que esté cuidando pero no la sirena le dio comida le dio alimento le dio de amamantar le dio le dio le dio hasta sirvienta le puso hasta sirvienta le puso a sustento diario sí 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 pero no ya dijo no yo lo voy a cuidar dijo y lo cuido cuídelo le dijeron cuídelo por favor le dieron gracias por haberlo tenido ahí pero eso es la queja la gladi y adonis ni me ha pagado nada como mamá me mira la mentalidad de ella cuando el pollo esté bueno y como ajo decía como ajo le tocó como la receta del seco arroz aguado para entonces tienen algo más que agregar y hoy en la tarde ya cuando vengamos ya se ha llevado ya no lo quiera y con miguelito que una sirena pero lo de miguel no tiene donde vivir ahorita sirena fíjese que fíjese que le salió bien mire se le va a pollo sirena lo agarró de 24 años el pollo lo suelta de 32 y ahora va a reír de 24 a este 24 y más que mi cumpleaños y con chinguita de todos la puerta me llevaba firme firme puede terminar de crear el diablo qué es el diablo una moto un carro quiero ver la diablo nosotros Nosotros dos, mi amor, y estoy rebotando Es que lo quiero porque me ves a la playa Mira, la Gladys se pone unos bikinis así Y no se bebe nada de silencio Y no se le ve nada de silencio Y no se le ve nada de silencio Y no se le ve nada de silencio ¿A dónde, a dónde? Hasta la luna, mi amor Si yo fuera, yo le voy a estar hasta los pies Si yo fuera, yo le voy a estar hasta los pies Si yo fuera, yo le voy a estar hasta los pies Si yo fuera, yo no me he caído Si yo fuera, no llegará a tanto extremo por una por una por una pero por allí piensa que te ha prometido si vale la pena y el viaje a colombia ya de cameron y arrancarte va a ser vaya sirena entonces dice que te va a hacer solo conseguir la tarra y a la lancha la teneja jajajaja